muy buenas a todos al final no ha habido segundo bonus code pero bueno vamos a decir las dos noticias más o menos así importante la primera está aquí empieza las cloacas el día 10 y terminan el día 26 y luego vuelven los invencibles como no lo hemos hecho ya pues nada otra vez los invencibles del día 27 de julio al 4 de agosto y bueno otra noticia que han dicho también que me parece bastante mejor que ésta que es que la siguiente cuba lo sacud 10 va a venir después de la ampliación o sea van a meter el nuevo contenido y después cuando ya han terminado con el nuevo contenido meterán q 10 así que bueno otra nueva noticia bastante buena que no solamente era q días como nos pensamos la ampliación de contenidos sino que va a ser ampliación de contenido y luego a las cuantas actualizaciones por meterán q 10 así que bueno creo son buenas noticias y nada nos vemos en el siguiente vídeo o siguiente directo un saludo